Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el desmontaje sencillo de la Thermomix, la TM31 Pues nada, para desmontar la misma lo único que tenemos que hacer es una ligera palanca en la parte del soporte del motor o estirando con el mismo, ayudándonos con un pequeño destornillador, conseguimos sacar la pieza la misma sencillamente está anclada por dos pestañas que, ya digo, estirando de la misma con cuidado llega a salir sin problemas ya que la pieza es de calidad y no suele romperse las mismas nos queda libre la parte del motor, lo que hemos visto, por lo tanto nos permitirá sacar la carcasa para sacar la carcasa tenemos que utilizar un destornillador Torx del número 20 que sería el mismo, por ejemplo, que utilizaríamos para los lavavajillas, es la misma medida el destornillador T15 nos puede servir, pero el mismo viene ligeramente holgado en los tornillos por lo tanto, más adecuado la punta T20 ¿Qué tornillos son los que tenemos que sacar? tenemos que sacar 7 tornillos, que serán los dos laterales los dos centrales y los tres de la parte inferior recordad, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 voy sacando los mismos y vemos como saldría la tapa aquí tenemos el primero y nada, voy haciendo con los demás y ahora lo vemos una vez hemos sacado el último tornillo para sacar la tapa superior lo que haremos será una ligera presión en los laterales al mismo tiempo que estiramos de la misma si la misma no se ha desmontado nunca al tener restos de comida por los laterales será relativamente un poco complicado sacarla se nos puede resistir un poco por lo tanto, debemos insistir con la misma ya digo, vamos aparetando por los laterales y estirando de la tapa ya prácticamente tenemos la misma fuera y ya está ya está, ya tenemos desmontada la tapa superior de la máquina el problema es lo que os comentaba que si la misma lleva mucho tiempo que no se ha desmontado los restos de comida pues pueden andar por todas partes sueltos y nada, un saludo que sigáis visitando los vídeos juega para tú mismo ya está, ya está.